Ay, perdón, perdón, es que estoy como un poco... ¡Cállate! Te encanta la mala vida, ¿verdad? Ven acá. ¿A dónde vas? Voy por un trapo para limpiar tu camino. ¡Cállate! ¿Me vas a pegar? Me lo estás pidiendo a gritos, ¿verdad? Te encanta la mala vida. ¿Qué? Voy a complacer a mi esposa. ¡Cállate! 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 El agua es más fuerte que la roca. El viento es más fuerte que la montaña. El amor es más fuerte que la violencia. Lo que estoy viendo es que hace un buen rato que Lorena entró a la oficina del licenciado Mendiola, pero un buen rato, ¿eh? Sí, ¿verdad? Y no han salido. Llevan veinticinco minutos exactos. Veintiocho. ¿Qué? Nada. ¿Sabes qué? Ponte a trabajar, Antares, si no quieres que te reporte. ¡Ay, no! Es que te encanta la mala vida, Carola. ¡Te encanta! ¡Mira quién habla! ¿Eh? Perdón, era broma. Que no sea ella, por favor. Que no escojan a Lorena para el puesto. No fue una cuestión personal. Tú misma conoces a los miembros de la mesa directiva. Son realmente implacables. Ay, sí, 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 yo lo sé. Justamente, justamente por eso es que me siento tan orgullosa de que me hayan tomado en cuenta para ocupar esta posición. Estoy convencido de que vamos a ser un gran equipo. Sí, yo también. Ahora mismo voy a redactar el email corporativo donde se va a hacer conocer oficialmente tu nuevo puesto. Licenciada Lorena Palmeros. Nueva directora del área de crédito del Banco del Sur. Muchas felicidades. No tengo palabras. De verdad, de verdad, muchas gracias, licenciado. Gracias. Maldita. Seguro ya te dieron mi puesto porque te revolcaste con mendigo, la zorra. Ey, Pau. Mira, 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 mira esto. Lorena Palmeros, la nueva directora de crédito de nuestra institución bancaria. Estúpida. Pau, tranquila, amiga, tranquila. Shh. Paula, ¿qué vas a hacer? Pau. Sí, Paula, ¿te puedo ayudar en algo? Sí, fíjate, sí me puedes ayudar. Vengo a dejarte los expedientes con folios cancelados para ver si ahora sí los puedes firmar. Y los puedo llevar al archivo. Oye, Paula, perdón, pero no hay necesidad de que me avientes las cosas así. Pero, ¿qué le pasa? Pau, tranquila, mira, yo sé que no es justo y eso pasa en todos lados. Pero, ¿por qué mejor no vamos, salimos y trabajamos? No, pero no me entiendes, Carola. Este trabajo era vital porque me quería divorciar. Con lo que ganó ahorita no me alcanza para nada. ¿Cómo quieres que no odie a esa zorra? Es una trepadora que no le importa pisotear a nadie. Ay, Pau, pues no la peles mejor. ¿Para qué haces coraje? Ella ni siquiera sabe que te cae mal. Pero se va a enterar, no te preocupes. Y se va a arrepentir de haberme quitado un impuesto. Pau, ella no te quitó nada. Si tú misma me has dicho que eso lo decide la Junta, diré... ¡Cállate, Carola! ¿Qué, ahora eres su amiga? Ah, no, claro. Bueno, vas a ir a hacerle la barba porque es tu nueva jefa, ¿no? Híjole, ¿es eso? Pues órale, córrele. Ve, a limpiarle los zapatos. De verdad que creí que tenías más principios, pero veo que eres una basura, igual que ella. Oye, Pau, por favor, no me insultes, no me hables así. Si yo estoy aquí es para ayudarte, para apoyarte. Pues demuéstramelo, ¿de qué lado estás, eh? Si eres mi amiga, demuéstramelo. Pau, tranquila, ¿sí? Mira, te voy a traer un té para que te sientas mejor. Todo mal. Todo me sale mal en esta maldita vida. Licenciado. Licenciado Mendiela. Sí, Paula, dime. Pues mire, bueno, antes que nada quiero felicitarlo por su nombramiento en el Consejo de Presidencia. Eso es todo un hombre muy trabajador y muy cabal, así que se lo merece. Gracias por sus palabras. ¿En qué le puedo ayudar? Bueno, ahora que lo pregunta, este, pues la verdad quiero ver sobre, pues quiero ver si me puedo aumentar el sueldo. Yo sé que habíamos tocado este punto hace algunos meses y la verdad preferí esperar, porque tenía la esperanza de calificar para el puesto de directora. Paula, me tenía que haber recordado este tema en su momento. Ahorita todos estos procedimientos pasan en mano de la licenciada Palmeros. Pero hable con ella, yo estoy seguro que la va a entender. Pero me gustaría mejor si puedo llegar a un acuerdo con usted, licenciado. No, 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 no. Además, entre mujeres entienden mejor. Hable con ella, se va a dar cuenta que es una buena persona y que le va a poder ayudar. Con permiso. Propio. ¿Qué pasó? ¿Te dio el aumento? El infeliz quiere que hable con Lorena. Quiere darle la oportunidad a su amante para que me humille. Ajá. Bueno, ¿y entonces? ¿Cómo que y entonces? Pues que erí loca. Prefiero renunciar a tener que pedirle algo a esa tía. ¿Cómo que un mal día? ¿Qué pasó? Ricardo, mi amor, ahorita no hablemos de eso, ¿sí? ¿Por qué mejor no hablamos de nosotros? No, 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 me vas a decir de lo que vamos a hablar. ¿Qué pasa? ¿Tuviste algún problema o qué? ¿No te corrieron, verdad? No. Ah, ok. Ok, entonces se trata del puesto que queríamos, ¿no? Por favor, ahorita no hablemos de eso, ¿sí? ¿Me puedes responder, por favor? Te hice una pregunta, responde, escucha. ¿Dijeron quién se quedó en la dirección? ¿Eh? Sí, hoy dijeron. Ya me lo imaginaba. Ni hablar, era lógico. Bueno, que no te iban a dar ese puesto, ¿verdad? Qué lástima. ¿Era lógico? Sí. ¿Por qué dices eso? ¿Cómo por qué? ¿Ya te viste? Eres un desastre. No tienes dónde mando. No eres inteligente, no tienes cerebro, no piensas. Yo no sé en qué momento pensé que te ibas a quedar con ese puesto. Tú sabes que yo tengo muchos años luchando por ese trabajo. Y no es justo que se lo den a un incompetente. A ver, a ver, a ver. A ver. A mí no me levantas la voz, estúpida. Y yo no creo que sea tan incompetente. Porque ella va a cobrar muy buen dinero al mes. Y tú vas a ser igual de imbécil que siempre. ¿Verdad? ¿Quieres cenar? ¿Quieres cenar? ¿Quieres cenar? Con tus estupideces. Ya se me quitó el hambre. Nada más de verte. Se me quita el hambre. ¿Qué quieres, por favor? ¿Quién te está llamando a esta hora? No preguntes tonterías, ¿sí? Bueno. Hola, ¿cómo estás? No, 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 no. No estaba ni dormido ni ocupado. Mucho menos para ti. ¿Qué pasó, guapa? ¿En qué te puedo servir? Hombre, no estaría nada mal. ¿Pero no te parece que es un poquito tarde? Sabes que tienes toda la razón. En una media hora te caigo por ahí, ¿va? Un besito. Chao. Ricardo, ¿qué significa esto? A ver. ¿En serio crees que tú tienes el derecho de preguntarme algo? Quieres saber quién era, ¿no? Sí. ¿Quién te llama a esta hora y te sales de la casa? Una amiga. Un amigo. Gente que sí puede hacer con su vida lo que se le pega la gana. ¿Sabes qué es lo que pienso hacer de ahora en adelante? Por eso me voy a largar con ellos. Me imagino que no hay ningún problema, ¿verdad? Tú eres casado y por lo menos me hubieras comentado... Ey, 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 por Dios, no seas ridícula. La casada eres tú, no yo. Por eso no progresas, ¿sabes? Por mediocre, por lenta. Eres una mujer lenta, eso es lo que tienes. Eres lenta. Hola, ¿qué tal? Hola. Mi nombre es Margarita Pizarro, soy tu nueva vecina. Ay, mucho gusto, yo soy Lorena Palmeros. Te traje este detallito, espero que te guste. Y bueno, vengo a ponerme a tus órdenes. Qué linda, no te hubieras molestado, de verdad, muchísimas gracias. Magui, ¿te puedo decir? Sí, claro, Magui. Ah, bueno, pues mucho gusto, Magui. ¿Y tú aquí te mudaste sola? Sí, me mudé sola por ahora, solo estoy concentrándome en mi maestría y en mi trabajo. ¿Y tú? Ah, pues muy bien. Ah, no, pues yo estudié actuaría y trabajo en un banco. Ah, qué bien. Yo soy terapeuta, trabajo en una fundación que se llama Apis a favor de mujeres de bajos recursos que viven situaciones de vulnerabilidad. Guau, qué interesante. Mucho más que mi trabajo, ¿eh? Oye, pues me da mucho gusto conocerte y si quieres y puedes más tarde, te invito a tomar un café y así conoces a mi abuelita. Ah, claro, ¿sí? Genial. Ah, bueno, pues perfecto, yo ya voy de salida, pero nos vemos en un ratito y seguimos con la plática. Excelente. Va, va. Y tenemos que hacer la relación de fin de mes a nivel nacional e internacional. Aparte, el borde de crédito... ¿Viste eso? Se metió a la oficina con él. Esa vieja es una descarada. ¿Por qué? ¿Crees que vaya a haber recorte de personal? Ay, no le hagas. Te verás que te pasas de mensa, Carola. Así no vas a progresar por mediocre. ¿Tú crees que se metieron a esa oficina? ¿Se encerraron a hablar de trabajo? Ay, ya. No. Es claro que no. Son amantes. Grábatelo en la cabezota. Hola. ¿Cómo crees? Y ya deja esas historias, ¿eh? No, no, no son ningunas historias. Creo que tampoco dejaré pasar esta oportunidad que se me presenta. ¿Tienes el teléfono de la esposa de Mendiola? Sí, 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 lo tengo. Y no te lo voy a dar. ¿Ah, no? ¿Estás segura? No, no, no se preocupe, licenciado Mendiola. Yo le aseguro que, si es posible, yo misma me voy a encargar de ese incremento en el sueldo de Paula. Yo estoy muy interesada en que ella esté trabajando a gusto. De hecho, le dije que tú la ibas a comprender y que la ibas a apoyar. Pues sí, justamente por eso se me hace muy raro que no haya venido a hablar conmigo. Y muchas felicidades nuevamente. Te lo mereces. Licenciado, muchas gracias. De verdad, se lo agradezco muchísimo. Gracias. ¿Qué significa esto, Damián? Mi amor, ¿qué haces aquí? ¿Por qué entras de esta forma? ¿Cuándo me engañas con esta mujer? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Licenciada, discúlpeme, seguramente hay un malentendido. Mira, no te vas a ir de nada a ser de sorprendido, No fijas ya. Porque sé muy bien que la sentiste de puesto. ¿Por qué esta señorita te paga con favores personales? A ver, señora Mendiola, mire, yo sé que usted no me conoce y que por eso no me tiene confianza, pero yo le puedo decir con el corazón en la mano que entre su marido y yo... No, estoy hablando con usted. Que el único culpable es mi marido porque no ha sabido respetarme. A ver, señora, por favor, usted ya dijo lo que tenía que decirme. Permite, por favor. Señora, mire, yo no necesito hacerle favores personales a ningún hombre. Yo soy una mujer preparada, que tiene una carrera, que hizo especializaciones, me ha esforzado mucho. Por eso, cada día de mi vida es un reto profesional para mí. Licenciada, no creo que sea el caso... No, sí, sí, licenciado, permítame, es importante. Yo no me he esforzado tanto en mi vida para terminar haciendo favores como usted dice. Yo soy una mujer íntegra. Señora, la puedo mirar a los ojos, como puedo mirar a todo mundo y decirles que todo lo que tengo en mi vida ha sido a base de muchísimo, muchísimo trabajo. Nadie puede decir lo contrario. O, perdón, ¿hay alguien aquí que me conozca algo? ¿Que sepa algo vergonzoso o denigrante de mi vida? ¿Nadie? Ok. Tiene razón. No tengo pruebas. Lo que pasa es que me dejé llevar y... discúlpeme. No se sienta mal. Y de verdad, créame, cuando le digo que tengo a usted un marido ejemplar, su ética, su profesionalismo jamás le permitirían actuar de la manera que a usted le hicieron creer. Lo siento, Damián. ¿Qué pasa? Lo siento, de verdad. No se preocupe, señora Mendiola. Y de verdad se lo digo, aquí tiene una amiga el día que quiera. Déjeme demostrarle que existimos las mujeres que tenemos las manos limpias. ¿Sí? Paula. ¿Sí? Me regalas unos minutos en la oficina, por favor. Claro, ¿sí? Te espero. Me van a correr, amiga. ¿Cómo se lo voy a decir a Ricardo? Ay, Dios mío, ayúdame. Adelante. Pasa, Paula. Paula, me gustaría que fueras muy sincera conmigo. ¿De qué se trata esto? ¿Me vas a correr? No, no, yo nunca he dicho eso. O hay alguna razón por la que yo debería de hacerlo. Sé muy bien lo que estás pensando, ¿eh? Pero, ¿sabes? Una cosa no va a ser tan fácil. Nada más para que sepas, llevo muchos años trabajando en este banco. Y no voy a permitir que tú me eches como si yo fuera una cualquiera. A ver, la verdad, me gustaría saber por qué tú tienes esta actitud tan agresiva conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me voy a dejar de ti ni de nadie. Me encanta que te hayan ascendido y que seas tan estudiosa y que nunca tengas que ver a la cara, a los ojos de ningún hombre para lograr ninguna de tus metas. Muy bien, felicidades. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué te pasa? ¿Qué te echo yo? Que ya estoy harta, ese es mi problema. Estoy harta de esforzarme y que nadie me lo reconozca nunca. ¿Tú crees que te mereces este puesto? Pues sí, la verdad sí. ¿Cómo te atreves a pedirme honestidad si tú no la tienes para reconocer que esa silla te queda muy grande? Mira, Paula, yo lo siento mucho, pero si sigues con esa actitud, entonces sí no me va a quedar más que tomarte la palabra y pedirte que pases por tu liquidación. Qué rápido se te subió. Pero pues claro, cuando la gente sube así de fácil. Basta, Paula. ¿Me puedes explicar yo qué te he hecho para que me trates así? Yo siempre te he tratado con toda la educación del mundo. Siempre me he portado de una manera profesional contigo. Yo no me merezco esto. La única razón por la que yo te mandé a llamar es para preguntarte si tú sabías quién mandó cancelar todas las solicitudes de crédito de mis clientes. ¿Es esa una razón para que tú te pongas así? ¿Era eso? ¿Sí? No, pues no sé. No sé quién canceló eso. Mira, Lorena, a mí me encantaría ayudarte en este momento, pero no puedo porque tengo un dolor de cabeza que no me deja en paz. De verdad, está fuertísimo. ¿Me puedo retirar? Sí, sí, adelante. Gracias. Perdón, perdón. Escalé la cabeza. Con permiso. Con nosotros. Vive intensamente la experiencia del fútbol y de Brasil. A las cinco de la tarde, selecciones, campamentos, todos los resultados hasta el momento. Vive Brasil. Y a las nueve, disfruta del gran espectáculo brasileño. Los protagonistas del Mundial. A partir del 12 de junio, somos la voz del Mundial. Mi amor. Sergio Busquets. Nueve minutos. En este segundo tiempo, 0-1 está ganando Barcelona. ¿Qué? O son. ¿Qué? ¿Te plaga tomaste un curso de cómo hacerme la vida imposible o qué? Estoy viendo el fútbol y luego te quedas callada. ¿Estás mal o qué te pasa? ¿Eh? No, lo que pasa es que me gustaría platicar contigo. Me gustaría platicar contigo. Es que me gustaría. ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Dime, ¿qué quieres? Ya apagué la televisión. ¿Qué quieres? Te estoy viendo a los ojos de frente para que me cuentes qué es lo que pasa. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que es probable que me corran del trabajo. Pues así como lo oyes, todos le tenemos muchísimo miedo. Es muy violenta, siempre está pisoteando el trabajo de los demás, está a la defensiva. Yo no sé qué le pasa. Paula es así, ejerce violencia laboral por una razón. Estoy segura que vive en un entorno sumamente violento. Pues ¿sabes qué? Ahora que lo dice, sí le he visto llegar varias veces con moretones, incluso en la cara. ¿Sabes que existen casos de violencia intrafamiliar que se ven reflejados fuera de casa? Lo que te quiero decir es que hay víctimas que fuera de su entorno se convierten en victimarias. O sea que no todas las mujeres sumisas son maltratadas. No, claro que no. De hecho, existen varios tipos de violencia, como la violencia invisible, que, aunque no se nota, deja cicatrices donde más duele, en el alma. La violencia es toda acción que atenta contra la dignidad, la libertad, la integridad física y psíquica del ser humano. ¿Es probable? ¿O te van a correr? Es probable. Mira, lo que pasa es que las cosas ahorita en la oficina... Lo que pasa es que eres un incompetente. Eso es lo que pasa. Y a la mujer que pusieron en el puesto que tú querías ya se dio cuenta de que tú no sirves para nada. No es eso. No, 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 no es eso. Ella no se ha quejado de mi trabajo. Yo hago las cosas bien. Bueno, entonces está ciega. Está igual, idiota. ¿No? No. Mira, lo que pasa es que yo pensé que a ella la habían ascendido porque... pues porque se había... se había acostado con mi jefe. Entonces a mí se me hizo fácil hablarle a la esposa de mi jefe y decirle eso. Y pues la señora llegó a armar un escándalo y como eso no era cierto pues ella quedó en ridículo y seguramente se lo va a decir a mi jefe y yo no creo que me perdonen. ¿Te das cuenta de lo que hace tu envidia? Te ciegas. Eres impulsiva a lo idiota. Eres igual de imbécil que tu mamá. ¿No te estás dando cuenta de las cosas o qué? Es que yo quería ese trabajo y no me parece lógico que se la den a una tipa que ni siquiera tiene... es que tú jamás actúas con lógica, por Dios. Seamos realistas. Estás loca. Estás enferma. Debería ser a un psiquiatra para que te arregle la cabeza para que arregles la lentitud cerebral que tienes. A ver, en primer lugar no me hables así, ¿eh? Que yo soy la que trabajo más y la que trae más dinero a esta casa, ¿eh? No tienes derecho a hablarme así. ¿Cómo te pones? ¿Te parece normal ponerte así? Pobre Paula. Pobre Paula. Estás muy mal. Muy mal. Ah. Por cierto, ve pensando qué vas a hacer si pierdes el trabajo porque yo no te voy a mantener. No eres una mujer guapa y ya no... ya no estás buena. Ya no. Maldito, Lorena. Maldito. Esto es por tu cuerpo, maldito. me voy a fijarte si cerro con seguro. Órale, córrele, córrele. Hola, José Armando. Listo, la máquina que tienes que hackear está sola. Acuérdate que tienes que sembrarle un fraude, pero que sea gordo para que sea creíble, ¿sí? Ya, ya. Sí, sí, sí. Ya te dije que te borro tus faltas al trabajo, pero apúrate que fue una junta aquí a presidencia. Ok. 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 Adelante, por favor. Bienvenida a tu casa. Préstame tu pulsa. Vamos a dejarla aquí. Oye, no cabe duda que en esta agencia sí tienen muy buenas mujeres, ¿eh? A ver, dame una vueltecita, vamos a ver. bien. ¿Listán? Te aseguro que te vas a divertir. Te lo haces. Sí, sí. Te lo haces. Te lo haces, Bien, entonces, no tenemos auditorio, pero yo creo que con menor ser la medida para reunirnos todos. Perfecto, excelente, muy bien. Sí, entonces ya estaba el viernes, ¿no? Me parece que está muy bien. Bueno, yo les dejo, nos vemos aquí. Sin paso, licenciado. Mucho gusto, ¿eh? Me encanta. Gracias. ¿Por qué se te quedó viendo así, eh? ¿Quién era? Pues no sé, pero seguro esa tipa es la que trajo Lorena para reemplazarme. Ay, ¿tú crees? Claro que sí, obvio. Ay, no, 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 no creo que haya traído a esa mujer para reemplazarte ni para correrte ni... A ver, no seas mensa, Karola, sí la trajo para reemplazarme. ¿Tú no has pensado ir a un psicólogo para que trate tu lentitud cerebral? Estaba ella con Mendiola y con Lorena en la sala de juntas, los tres solitos, qué casualidad, ¿no? Ah, si yo no me chupo el dedo. Qué raro. ¿Qué pasa? Nada, que habría jurado que dejé mi computadora bloqueada. En fin, seguramente con tanto trabajo se me olvidó. Oye, ¿la chica que estaba discutiendo en el pasillo es Paula? Sí, ella es justamente Paula. ¿Sabes qué? Creo que las sospechas que teníamos son ciertas. Vi que tiene algunas marcas moretones en los brazos. ¿En serio? Híjole, pobrecita, seguramente la pasa muy mal en su casa. ¿Ya estás, Ricardo? ¿Por qué no me contestas? ¿Qué pasó? ¿Se fue con la otra? Ja, 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 qué graciosa estás, amiga. Tienes tiempo libre, ¿no? Porque ya terminaste los reportes que te pedí. Ay, Pau, no seas mala onda. No reportes a esos compañeros. A ver, a ver, a ver, a ver, no te pedí tu opinión, ¿eh? Y si esos compañeros no cumplen con su trabajo, yo no tengo por qué cubrirlos, ¿ok? Además, yo no vengo al trabajo a ser amigo ni a ser mi simpatía. Y si Lorena me va a correr, no va a ser porque no cumplo con mi trabajo, así que apúrate. De todas formas, te van a poner de patitas en la calle. Señora Mendiola, qué gusto verla por aquí. Qué raro que te sorprendas. Yo pensé que me estarías esperando. ¿Viene a ver a su marido si gusta la compañía de la oficina del licenciado Mendiola? ¿Quién te crees para ponerme en ridículo? ¿Sabes lo que ocasionaste, niña? Mire, señora Mendiola, yo le ruego que me disculpe. No, no te disculpo. Vengo a advertirte que me voy a encargar de que te despidan de esta oficina, porque eres una pésima influencia. Pero si usted me permite explicarle, yo me... No, no se me da la gana. ¿Cómo te atreviste? Me aseguraste que mi marido me engañaba con la licenciada Palmeros. Pero eso era porque yo estaba segura de eso y yo no quería que le vieran la cara, señora. Bueno, ¿y usted cómo sabe que no están actuando y que en realidad sí la están engañando? Te vas a ir a la calle, porque ahí es donde vas a hacer tus chismes y tus enredos, niña. No, no, no. Mire, señora, tranquilícese. Si me permite, yo le explico y le pido una disculpa, porque además yo le aseguro que soy un buen elemento para esta oficina. Compañeros, ¿verdad que sí diganle a la señora que me conocen y díganle quién soy? Bueno, amiga, carito, amiga, tú dile a la señora cómo soy. Sí, por favor. Ella. Ella es la basura. Ella es la que pudre todo el área de crédito. ¿Crees que no sé que estás robando a la empresa? ¿Crees que no sé de tu fraude? ¿De qué estás hablando, Paula? Ay, ¿de qué estoy hablando? De que manipulaste información para cometer un fraude. Eres una ladrona. ¡Una ladrona! ¡Ella es la ladrona! Ay, te va a ir peor si sigues levantando falsos. Eres una arpía, Paula. Bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es la mujer? Dice que la licenciada Palmino está robando al banco. Está loca. No, señora, no estoy loca. Y lo puedo probar. Vamos a su computadora y les demuestro que si hay alguien que se tiene que ir a la calle, es ella. Ya terminaron de revisar tu computadora, Lorena. Ay, qué bueno. Así que ya me puedo retirar de mi oficina. No. Encontraron malversación de fondos. Hay un fraude por cantidades extremadamente altas y todas direccionadas a tu cuenta personal. Y a una cuenta anexa a la de tu abuela, Anacelia Palmeros Rojas. ¿Es verdad? ¿Me estás robando? Sí, bueno. Sí. Eh, díganle que esperen, por favor. La policía ya llegó. Estos son los procedimientos. Ahora. ¿Tienes algo que decirme, Lorena? Licenciado, yo le juro, le juro por lo más sagrado que yo no me he robado ni un solo centavo, de verdad. ¿Usted me cree? ¿Verdad que usted me cree? Se le están llevando a la cárcel. ¡Pau! Yo me siento muy mal, tú sabes que... A ver, ya, 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 sí, por favor. No tenía de otra. Entiéndeme, mija. Por favor, vaya al departamento de recursos humanos. El jefe de personal lo está esperando. ¿Me van a correr? Por favor, preséntese. Sí, sí. Te necesito, Ricardo. Te necesito más que nunca. A ver. Cuéntame qué pasó, ¿sí? Me despidieron del trabajo. Pasaron cosas horribles y yo me siento muy mal, me siento culpable. ¿Qué te dije? ¿Te acuerdas que te dije? Tu nueva jefa no está ciega. Era muy lógico que alguien se diera cuenta de que tú solo calientas el lugar, de que no haces nada. No me digas eso, por favor. No me digas eso en este momento en el que el remordimiento me está matando por algo que hice. Hay una persona en la cárcel y... y es por mi culpa. Solo por mi culpa. Ok, entonces, ¿qué quieres que te diga? ¿Que no fue tu culpa? ¿Que eres justa? ¿Que eres una buena compañera? ¿Una buena trabajadora? Olvídalo. De verdad, conmigo para esas cosas no... no aguantes, ¿sale? Ya no puedo más, Ricardo. No sé por qué sigo contigo, de verdad. No sé por qué no puedo dejarte. No, hombre, si lo sabes, por supuesto que lo sabes. Porque nadie que sea un poquito cuerdo se va a echar encima a alguien como tú. Va a empezar tu carácter. Tu carácter le amarga a la vida cualquiera. No eres comprensiva, no cooperas conmigo, no atiendes una casa, no le sabes dar el lugar a tu esposo. Y lo peor de todo, no sabes hacer el amor. Te siento una mujer sucia. Estás conmigo porque tú sabes muy bien que nadie más te va a aguantar lo que yo te aguanto. ¿Verdad? Perdóname. Te prometo que... que voy a poner todo a mi parte y que voy a ser mejor, ¿sí? Perdóname, perdóname, perdóname. Primero no llores. No llores porque te ves mal. No te pongas al tú por tú conmigo, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Estoy buscando al licenciado Mendiola. Queré de verme con él para que me contacte con los abogados de la empresa por el caso de Lorena Palmeros. Ah, claro que sí. Bueno, el licenciado está ocupado, está con una persona ahorita, pero lo puede esperar si quiere. Claro que sí, espero. Gracias. ¿Paula? Sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Margarita Pizarro, soy amiga de Lorena. ¿Me permitirías hablar un momento contigo? Mira, si es sobre tu amiga, yo ya declaré lo que tenía que declarar ayer y ya no tengo nada más que... No, 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 no tiene nada que ver con ella, me gustaría platicar contigo personalmente, de otra cosa. Sí, dime. Bueno, ahora tengo una cita con el licenciado Mendiola, pero si me esperas unos minutos, platicamos con calma. Bueno, está bien. Si pudiera decirle a alguien que me siento como en un pozo sin fondo. Es como si fuera adicta al dolor que Ricardo me causa. A veces en las mañanas hasta yo misma lo provoco para que me golpee. Porque sé que después vienen las disculpas, la reconciliación y que terminaremos haciendo el amor. Evidentemente ese es el tipo de comunicación que ahora tienen como pareja, pero, Paula, caer en esa espiral de dolor, arrepentimiento, amor, no es sano. Pero es que a mí me hace sentir querida. ¿Sabes, May? Es como si tuviera esa necesidad de la adrenalina que me provoca el terror y el miedo cuando lo veo enojado. ¿Y tú, Paula? ¿Dónde está esa mujer que soñaste ser? ¿Eres la persona que tenías planeada en tu vida? No lo creo. ¿Sabes qué? Si no somos capaces de amarnos profundamente a nosotras mismas, no podemos dar amor a otras personas. Bueno, yo no sé por qué te estoy diciendo todo esto si venimos a hablar de Lorena, tu amiga, ¿no? Quizás porque tenías necesidad de ser escuchada. Desgraciadamente, una persona que no tiene las riendas de su vida no puede ayudar a otras. Tú lo que estabas haciendo era reaccionar con violencia espejo en tu trabajo, pero ¿realmente te gusta que tus compañeros te vean con miedo o que piensen que eres esa mujer dura que impone autoridad sin fundamento? No lo creo, Paula. Estabas ejerciendo violencia laboral y en tu trabajo dejaste de ser la víctima para convertirte en victimaria. Ya no quiero ser así. ¿Quién sabe si te mereces este dolor? No tienes que pasar por esto sola. Como te dije en un inicio de la plática, en la Fundación Apis podemos ayudarte. Gracias, May. Y recuerda que la violencia es una avalancha que cada vez se va haciendo más grande y tiene como característica que ninguna historia violenta termina bien. Hola, Caro. Hola. ¿Vienes a reclamar algo? No. No quiero hablar con... con el licenciado Mendiola. ¿Qué se le ofrece señorita Regliano? Licenciado, vengo a decir la verdad. Fui yo quien mandó a José Armando a sembrar el fraude en la computadora de Lorena. Ella no hizo nada. ¿Está dispuesta a declararlo ante los tribunales? Sí. Estoy dispuesta así como también estoy dispuesta a afrontar las consecuencias de haber mentido a su esposa. Fui yo quien le dijo que usted y Lorena eran amantes. ¿Dónde estabas? Me quiero separar de ti, Ricardo. ¿Te sientes bien? ¿Te pasa algo o qué? Pasa que ya no quiero seguir con esta vida. Que ya me cansé de mentir y de ser quien no quiero ser. Se acabó. Me parece que estás deprimida por lo de tu trabajo. Pero no te preocupes. Vamos a encontrar la solución y nos vamos a... ¿No me escuchaste que se acabó? Que ya me di cuenta de que no te amo. Que todo el daño que nos hemos estado haciendo nos ha ido alejando más y más. Ricardo. Ya no te amo. Estás muy estúpida. Esto se termina. Cuando yo lo digo, ¿estamos? No me sorprende para nada tu reacción. Sigue siendo el mismo hombre violento, agresivo, hiriente. Pero para tu información, ya se me quitó la venda de los ojos. Y yo no quiero a nadie como tú a mi lado. Se terminó, ¿ok? Se acabó. Eso parece estúpida. Pégame. Es más, mátame si quieres, pero yo no sigo contigo. Me da mucho gusto saber que decidiste no levantar cargos en contra de Paula. Ella ya se dio cuenta y te aseguro que va a hacer algo al respecto. a mí también me da mucho gusto saludarte. Espero verte más tarde en tu casa y saludos a doña Ana. Paula, qué gusto verte por aquí. Igualmente. Maggie, vengo a pedirte apoyo. Necesito la ayuda de Apis. Bienvenida, Paula. Aquí en Apis tenemos grupos de autoayuda que tienen como objetivo mejorar la imagen y autoestima de las mujeres que participan, apoyándolas para que rompan con el ciclo de violencia y lo detengan. Yo me quiero divorciar. ¿Me pueden ayudar con eso? Por supuesto que sí. Nuestra asesoría legal tiene como objetivo brindar servicio de atención, orientación y seguimiento a casos jurídicos que las mujeres víctimas de la violencia requieran. Se orienta a las usuarias sobre las diferentes opciones legales con las que cuentan para ejercer sus derechos. No estás sola, Paula. En Apis verás que hay vida después del dolor. Sí, dígame, jefa. Sí, claro que sí. En un ratito lo confirmo porque justo la gerente de distrito acaba de llegar a la reunión. Sí, claro que sí. Hasta luego. En un momento, ¿cómo estás? Carola. Muy bien, tú. Qué bueno, me da mucho gusto, bien también. Qué bueno. Jefa, qué gusto verla por acá. El gusto es todo mío. Ya me enteré que las cosas andan marchando de maravilla en esta suforzada. Pues, gracias. Y sí, eso ha sido porque he decidido que mi nueva vida debe estar llena solo de cosas buenas. Pues, muchas felicidades. Gracias. Mucho gusto. ¿Masamos? Gracias. Hasta luego, Carola. Adiós. Tengo ganas de que todo lo que me hace bien me parezca lo mejor para mí y tengo ganas de ser fuerte y capaz para elegir solo eso. Roberto, ¿por qué tienes fotos de mujeres desnudas? ¿Por qué tienes la foto de Lucía desnuda aquí, Roberto? Ella me la mandó, mamá, ¿ok? ¿Cómo que te la mandó? A ver, explícame bien eso.